Nadie habla de nada que sea internacional, entre Canadá y Estados Unidos nadie habla de odio. El único odio que existe a nivel de lobby internacional es el lobby de los dominicanos contra los vecinos. Usted me está hablando de odio y lo que usted habló es un tema de odio entre los dominicanos y tal. Entonces yo le estoy poniendo un ejemplo. Por lo menos dos o tres hermanos suyos se pueden ir a vivir para su casa, usted cubrirle todos los gastos. Dos o tres hermanos suyos de sangre, usted le puso una traje, no, no, su familia, usted se haría responsable de eso. Creo que un odio sabe, lo sabe antes, que yo tengo una niña que estoy criando hace seis años, con mi dinero, que le pago el mismo colegio de la familia, la misma comida de la familia, la misma, ¿por qué? Porque yo vi en ella, en esa niña, cuando lo vi, la vi frágil, y sencillamente mi corazón funciona así, no es como visitamente, no, porque yo no quiero llevar mucho sofá. Es una pregunta, y aquí cierro, una pregunta, ¿por qué a Corea del Norte no le dicen que le tiene odio a Corea del Sur? Entonces, estamos bien, o sea, Corea, la Corea es una, Corea, pero hay una que es dictadora del norte, ¿verdad?, que mandan a la gente a tapelarse de una forma, y la otra es capitalista, muy relajada. ¿Por qué internacionalmente nadie dice, nadie dice que eso es odio? Yo quiero que usted me responda a eso. Porque, porque ellos quieren, porque yo te quiero aclarar algo. No, hábleme, déme la respuesta de esa pregunta. Yo voy a decir lo de Corea, yo voy a decir lo de Corea, precisamente con eso, que se me va a olvidar. Mira, no perdamos, no perdamos el tiempo, porque matándonos entre nosotros. No, nadie se está matando aquí, ya nadie se está dando gota. Nadie se está dando gota aquí. Tú y yo nos emprendemos un debate. No, no, no. Pero los que están allá arriba, la gente de República Dominicana y la gente de Miguel, les conviene que nosotros tengamos... Hábleme de Corea. Pues, para Corea, ¿qué pasa en Corea? En Corea se critica de ello, el régimen que existe dictatorial en Corea. Ahora, ¿qué pasa? Esas instituciones... Usted me está hablando de odio. Y lo que usted habló es un tema de odio entre los dominicanos y tal. Entonces, yo le estoy poniendo un ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur, que es la misma Corea, y ellos no se comen un pedazo de pan juntos y nadie le dice que tienen odio entre ellos. No, pero espérese, espérese. Los coreanos allá, la diferencia está en la élite económica y política en Corea, para que usted lo sienta. Entre la élite, lo mismo que sucede aquí. Ahora, ¿qué hacen las élites? Que incentivan el odio hacia los analfabetos de abajo, para que entre ellos, entonces, tienen la cortina de un caído interesa. ¿Eso qué usted hace? Usted se fue por la tangente. Aquí estamos hablando de un tema específico. Por ejemplo, entre Palestina, Irán e Israel. Ahora mismo, ¿quién dice que Israel le tiene odio? Interesa también. ¿Eh? Pero porque nadie dice eso. Nadie habla de nada que sea internacional. Entre Canadá y Estados Unidos, nadie habla de odio. El único odio que existe a nivel del lobby internacional es el lobby de los dominicanos contra los vecinos. Entonces, tenemos dominicanos que se prestan a eso, señores. Aquí no hay ningún odio. Esa gente anda en los motoconchos, metida en la casa de la gente, comprándole fruta y haciendo de todo. Eso es un lobby pagado, mi amor. Mira, entre el tema del odio que nos acusa tú y yo no tenemos diferencia, vuelvo y te digo. Ahora, tu posición no te debe obnubilar para entender que si una persona, un ser humano, necesita atención porque no es el rico que viene de allá a consumirte. Tengo una amiga que se dio a luz en Estados Unidos y le cobraron 10 mil dólares por el pacto. Bueno, está bien, pero ven acá y no te va a ir por los casinos. Es que, mira, un dominicano va a una clínica y si él no paga una consulta de 3 mil pesos, nadie lo atiende. Eso es discriminación. Una dominicana va a parir y si ella no lleva 7 mil para la pinta de sangre, nadie la atiende. Eso es discriminación. Entonces, tú me estás mezclando algo que no va porque la principal discriminación está en contra del pueblo dominicano. El pueblo dominicano no le importa a nadie. El pueblo dominicano no tiene lobby. Aquí tenemos que buscar dinero para pagarle a las parturientas y atender personas cuando se mueren niños por no haber 300 pesos para un oxígeno en un hospital porque ellos se lo están consumiendo un millón y dos millones en cuidado intensivo. Se están comiendo el presupuesto de salud. Entonces, el humanismo tuyo con el pueblo dominicano dice que no es. Ya dirá, mira, utiliza determinadas balas. Humanismo no lo ajeno. Exacto. Utiliza determinados argumentos como balas para personas que estén opuestas a esos argumentos que tú estás planteando. Yo no estoy opuesto a ese último argumento. La pregunta es de este tema de aquí, de esta mesa. ¿Cuál es? Que si usted se siente mal con que atienda con el dinero dominicano a personas que lo necesitan, que vienen aquí por un asunto de sobrevivencia porque su país se los está llevando al guiado. Ellos vienen aquí. ¿Usted ve eso mal? Esa es la pregunta. Es a mí la pregunta. Es a mí. Él es el que debe responder. Soy una persona en la cual entiendo que el recurso que una persona se ganó no puede ser invertido en otra persona de esa manera. O sea, si a mi hermano le gusta levantar motores, y lo sabe mi familia, si a mi hermano le gusta, un ejemplo, levantar motores, y yo trabajo y tengo mis ahorros, pero a él le gusta levantar motores, si él se trayó por ahí mismo, él no va a ir a buscar donde mi dinero. ¿Por qué? Entonces, un asunto, mire mi hermano, la responsabilidad de Haití es de Haití, la responsabilidad de República Dominicana es de República Dominicana, la de Estados Unidos es de Estados Unidos. En Haití, si usted va a Haití, usted para poder entrar allá necesita una visa americana y necesita llevar un seguro internacional para no ser una carga para ese país. Así que usted no me puede exigir a mí lo que usted no me da como nación. Tú no me vas a ganar en ese tema, mire, no me vas a ganar en ese tema. Una pregunta, una pregunta, ya dirá. Tú siempre fuiste independiente, tú nunca dependiste de algo por tu incapacidad de poder producir. En una ocasión a ti te mataron. Mis hermanos, yo he vendido helado, yo he vendido gelatinas, yo he joseado en la vida. Ahora bien, tú respondiste la pregunta de manera magistral. Tú odias al ser humano, dependiendo de donde venga. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Usted te da una ocasión o no? El público que pregunte, el público. El público que pregunte. El problema es que esos niños se quedan aquí, viviendo aquí. Ahora están escuchando eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque no es parte del tema. Ahora, ese debate tiene que darse aquí. Tiene que darse las universidades. Porque esos millónes deben desconocer. Cojoyo, que es fuerte, si yo pago. ¡Claro, claro! ¡Gracias!